Hoy vamos primero a dibujar, así que si tienen un lápiz pueden tener un papel si no quieren dibujar directamente en el canvas y quieren practicarlo primero o si van a dibujar directamente, pues perfecto. Si por alguna razón no ven si por alguna razón no se ve el lápiz, recuerden que estamos como con una producción un poquito casera, así que si hay que hacer una improvisación en confianza improvisamos para que puedan ver el dibujo. Hoy nos vamos bien sencillos yo tenía una muestra por ahí de lo que vamos a trabajar hoy Ok, nos vamos por esta línea, vamos a hacer una fruta no es esta fruta, así que no quiero nada de dibujando, adelantándose porque siempre pasa que se adelantan pero este es el concepto. La idea, vamos a jugar con los colores directamente en el canvas vamos a trabajar una fruta en el medio, vamos a trabajarla conmigo pero les muestro esto para que vean cómo vamos a trabajar las combinaciones primero dibujamos en el canvas, marcamos en negro como hicimos con los pájaros ayer y luego pintamos, así que ya saben la secuencia de cómo vamos a trabajar es bien similar al trabajo de ayer lo que quiero es esta vez jugar, porque al de vez de trabajar una ilustración vamos a trabajar una pieza más, como dicen, contemporánea, más moderna en muchos colores, así que vamos a empezar primero vamos a trabajar esta bequineos, vamos a explorar diferentes tonos con el amarillo que es un color bastante difícil, pero la idea de usar el amarillo es que puedan dominar cuando tienen un color con un pigmento que se separa mucho y tiende a ser lo que llaman transparente esto puede diferenciar áreas con diferentes tonos ok para comenzar vamos a ubicar siempre lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro personaje nuestro elemento principal ok, van a hacer una línea, como si fuera una seda al revés en el medio del canvas por favor me confirman que lo ven bien ok, veo que se ve bien, déjame confirmarlo yo también porque quiero que lo vean ok ya saben que a partir de esta, de esta área del canvas vamos a trabajar ahí esta luna saludando, no la presente tampoco pero ahí esta luna seguido vamos a hacer la misma, la misma línea que hicimos vamos a hacer unos laditos, pero no hagan nada hasta que lo trabajen pegadito arriba, se abren y cierran como si estuvieran haciendo una luna estoy hablando de luna, pero vamos a hacer una luna ok esa es nuestra primera figura que es el primer guineo ok plátano, como lo quieran llamar porque todo también va a depender del color que vamos a trabajar entonces tiran una línea del medio a partir de esa de ese elemento vamos a trabajar la pieza ok vamos a añadirle tres tres más como este va al frente entonces los otros elementos pueden subirla un poquito aquí lo separan pero lo tiran lejos del primero que hicieron ahí tienen dos no tienen que escribir los nombres de abajo se que no lo van a hacer pero pues si acaso a veces la respiración lleva mucho ya tienen dos ponemos uno coladito por acá ya tienen tres y uno solito por acá ya tienen cuatro ok pero no lo vamos a dejar así solo en el aire vamos a que no parezca que está flotando tienen una línea como si fuera una Z arriba o una M y le van a hacer una raya hacia arriba tirando rayitas juntas para que se acuerden cuál es la que va amarrando el racinito se acuerden bien 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 cuál es la la fruta la fruta y el y el amarre entonces miren acá de nuevo la pieza original tienen dos formas de trabajar esta línea que van a tirar la parte de afuera es una línea que sigue la figura si no me entiende el concepto no se preocupe la idea es que van a dividir la parte de atrás utilizando diferentes líneas si no quieres hacer la consecutiva tire como tres líneas diferentes en el canvas yo lo voy a hacer más bien vamos a hacerlo de esa manera tire cruza una línea la otra como si fuera una X y por el medio aproximadamente tiene una hacia abajo esa va a ser la división que vamos a trabajar no puedo verla pero si tienen alguna duda me dejan saber antes de continuar adrián dice que tío va bien rápido tengo a mi sobrino diciendo que voy a ir rápido por donde irá para ayudarlo foto 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 díame foto adrián para ayudarte rápido que tengo a ti y pendiente para ayudarte por qué no presentas alguna lucha por qué no presentas alguna lucha porque yo termino en pasar el lucha donde más artistas como van estoy dando unos minutitos en lo que termina esa parte esta es luna bendito no la había presentado aquí se ve sí por eso empezó a ladrar porque no la había presentado hoy ha sido famosa porque ha estado en diferentes páginas de facebook ok primer color recuerden no importa el medio que van a utilizar si van a utilizar pintura pues van a buscar el negro el hijo de Karen que dice el negro por donde van para ver si les explico de nuevo ok listo ya estamos ok el que estuvo en el taller de ayer y si no no se preocupe todo 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 cuando digo todo es todo lo que está en lápiz si tiene crayola es el mismo el mismo concepto cualquier medio es el mismo concepto la misma idea todo lo que está en lápiz va en negro no tiene que quedar de un groser particular así que si queda grueso queda finito no se preocupe por eso ok todo 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 va en negro así que no tenga miedo de pasarle esta pintura negra esta es la una oportunidad cuando le dicen como quede pero como quede aproveche ese momento de de liberarse ok la semana que viene te voy a poner la semana a pintar verdad que no la han visto no he mirado para atrás y se que me esta mirando bien serio excelente está en red ya no si ya están con nosotros conmigo en la parte negra recuerden el detalle no cuando aplique en el negro eviten que se quede mojado acumulación lo que hace es que se quede rápido si está usando pinturas usando crayonas no se preocupen cualquier medio seco va a ser un poquito más fácil en lo que termina ahí les cuento que tenemos tenemos un proyecto especial el sábado el sábado es lo que es el sábado era lo de síndrome de Down tenemos un taller especial así que estén pendientes a ese taller que comparta con nosotros mañana vamos hasta las 10 de la mañana porque vamos a hacer una colaboración y vamos a aprovechar preparar para hacer el taller con ustedes están invitados más adelante les digo que más días les necesitan ok estoy terminando ok última línea por aquí ya marcamos los guineos si usted marcó la fruta y parece una pera no se preocupe yo lo espero vuelva a empezar son guineos mentira no puedo usar cualquier tipo de fruta ok 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 vamos a darle unos minutos en lo que seca mientras mientras recuerden nosotros pues hacemos esto para estar con ustedes en este proceso que estamos viviendo estamos convencidos a estas dos semanitas estar con ustedes todos los días el único detalle es pues que estén pendientes a la hora puede ser tanto a las 10 de la mañana o a las 5 pero durante el día o en la mañana vamos a estar confirmando este pelo ahora que vamos a salir está bien guineos abstracto esa es la idea ok déjame yo limpiar un poquito aquí que tengo pintura seca si ves pintura mojada que voy a leer detalles si se ve toda brilla brilloso es que está mojado ok para facilitar el proceso vamos a empezar de adentro hacia afuera porque porque no vamos no vamos a empezar alrededor para después pintar el centro para no cogernos el riesgo de que vamos a manchar el elemento de adentro ok no dependiendo de la cantidad de amarillo que tenga por lo menos hablando ahora en lo que es pintura si tiene un amarillo de un solo color utilicen el añadirle un poquito de anaranjado o usarle un brown para cambiar el tono lo que hace es que le añade un poquito de color oscuro al amarillo no lo haga al revés porque entonces no va a bajar el tono y lo que va a hacer es que va a dañar el color si es crayola o algún otro material este seco lo que hace es que utiliza los diferentes tonos de la misma manera si en ese material seco tiene más que un solo tono lo que hace es que o presiona fuerte el amarillo en una área o lo pinta más clarito hay unos detalles en material seco que se puede trabajar de una forma pero este ya sería más técnico este es un taller para relajarnos y pasar de la vida todas las divisiones lo que significa es que cada división va diferente pero dentro de la fruta si usted utiliza amarillo cada pedazo va a ir de un tono diferente ok en la idea de del guineo repito vamos en pintura si están limitados de color o tonos amarillos lo que hace es que utilizan el anaranjado pueden utilizar el verde también o el marrón para cambiar el tono tengan cuidado al mezclar es añadirle color al amarillo no al revés si lo hace al revés puede dañar la pintura ok vamos cada división representa un color pero vamos a enfocarnos primero en la fruta cada división del guineo va a un tono diferente si solamente puede lograr dos tonos pues ningún tono puede quedar junto me explico si usted tiene amarillo de lo que llama amarillo ocre pues puede pintarlo directo ya en el caso que tenga el amarillo que tenga disponible pinta un espacio automáticamente el espacio que está alrededor no va de ese color deja un espacio en blanco y luego vuelve a pintar con ese mismo color para evitar limpiar constantemente el pincel lo que hace es que termina el color primero me dejan saber si me siguen o sigo rápido igualmente hablo rápido así que no se preocupen si me dicen que vaya más lento listo ya vieron la intención bueno los colores el color del tono que utilicen no puede juntarse con el próximo ahora cuando apliquen ese color se aplicaron el color amarillo ocre y pueden jugar al momento que está mojado con el color por ejemplo coja un blanco y lo riega si pasan encima del negro no se preocupen como le dije ayer ese es el detalle ok como el término que llevo usando desde el lunes no es técnico el mío embarran ok el canvas más nada cojan el color que están utilizando automáticamente como pueden coger blanco en este caso y lo riegan encima del color puro que tienen setzen tu quíto está ya 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 en te ah de Gracias. Más rápido, así que no se preocupen. Mientras tanto, se enfoca en que le salga la intención del día. Voy a aplicar otro color. Para que vean la diferencia. Si tienen un amarillo más claro. Pintan con el amarillo más claro. Si tienen un solo tono de amarillo, miren primero, antes de continuar. Pusieron ese amarillo ahí. Lo mantuvieron clarito. Pusieron blanco para jugar esos tonos diferentes aquí, regadito. ¿Verdad? Pusieron amarillo de nuevo. Pero, como les dije, no puede quedar ahí mismo tono, ¿verdad? Pero, ok. Entonces, lo ponen amarillo. Y en esta ocasión van a coger un poquito de azul. O, si tienen verde, lo pueden hacer. Y le cambian el tono a la amarillo. Y como el guineo a veces tiene parte verde, pues, lo usan de ventaja para poder crear o pintar su guineo. ¿Ven la diferencia? Esa es la intención. Que no se mantenga el color parecido. No. Voy a seguir pintando para seguir dándoles ideas de los tonos. Si no entienden algo, Xiomara está ahí pendiente ustedes. Yo no lo desleo, pero Xiomara está pendiente. Y ya está. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todos van bien, Xiomara? Nadie dice que hay un momento, por favor. Alguien dice un momento. Ok, un momento. Miren, todos los que ustedes quieran, recuerden que no estoy con ustedes. La idea es esa que hablen conmigo en el proceso. Si no tienen amarillo, lo están pintando a verle, perfecto. Están haciendo plata. Pero le encontramos rápido tema. Así que no se preocupen. Y ¡Gracias! ¡Gracias! La saludan y si voy igual de rápido como ella dice, pues la apoyan, para saber cómo voy. Este trabajo no es complicado, lo que pasa es que es largo, largo porque hay que pintar bastante, por lo menos en el centro. Pero a medida que ella vaya seleccionando las áreas diferentes, pues vas a ver que es bastante fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigo! No te preocupes María, poco a poco. Poco a poco. Tiene Oreo. Eso de, pues eso es más lento. Tiene Oreo. Tiene Oreo. Esto es por aquí. Tiene Oreo. Tiene Oreo. Tiene Oreo. Tiene Oreo. No hay Oreo de Ocho. Tiene Oreo. Measano. Tiene Oreo. Me llegaron preguntas sobre la actividad del sábado, aunque es obvio, pero recuerden que se canceló, ¿ok? Ya ahí no podemos hacer nada sobre el que va a seguir sobre la actividad, pues se puede comunicar con el local. Hay quien en el comienzo que se le pertenece a la actividad, bueno, usted reservó para que ellos se encalen, ¿ok? Cualquier duda, pues me dejan saber. Y lo que voy a hacer en la parte de abajo no tiene que hacerlo, ¿ok? Es que yo voy a tapar un poquito de lo que escribí para poderlo tapar mejor, porque ahí se me quedó al descubrir. Seguimos. Vanessa, dice que llegó ahora, pero más te lo voy a intentar. Vanessa, saludos. Si no te preocupes, para eso lo grabamos, para que lo hagan después con carna. De la misma forma, los que están entrando por primera vez, si van a hacer algún taller anterior y que alguna duda me escriben, confianza, yo le contesto a cualquier duda, ¿está bien? Ok, en lo que termina el guineo, adelanto. ¿Qué va a pasar ahora? Es lo mismo. ¿Qué vamos a evitar? Usar los colores del guineo en la parte de afuera. Ok, para seleccionar los colores, pueden hacer, pueden usar lo que ustedes deseen en color. O sea, no hay una limitación para eso. Pero a la misma vez, para que sea más atractivo, podemos irnos bastante básico en lo que es utilizar los colores. Porque podemos jugar con los colores complementarios. Ok, al tener el amarillo, pues automáticamente vamos a saber que vamos a utilizar un color complementario como es el violeta. Y como tenemos verde, pues sabe que las áreas verde que están cerca de la parte de afuera, podemos utilizar un tono de rojo o mayenta. Algo que esté dentro de esa... Es flexible en el tono, pero no necesariamente tenemos que irnos muy estrictos en cuanto al uso. Ok, recuerden y recalco desde el lunes. Estamos limitados en material porque esto es lo que trabajamos de inmediato. Ok, no estamos preparados para eso. Así que, ¿qué voy a hacer? Primero buscar el color porque no lo cogí. Voy ahora. ¿Qué color está utilizando? Voy, 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 voy. Necesita. Tenemos amarillo acá. Vamos a empezar con un violeta. Vamos a empezar con un violeta. En el mismo proceso. Si tiene un violeta oscuro como el que estoy poniendo ahora. Esto lo llamo aquí con un violeta oscuro. Si está usando pintura, lo que hace es que al momento que esté poniendo el color, coja el blanco. Y empieza a mezclar en la misma pintura. En el mismo campo, perdón. En la misma vez. No hagas mezclar en el plato, no se preocupe. Vamos a brincar esa... Vamos a brincar esa parte para no tener que hacer más reguero como quien dice. Ok. Y no tener que estar buscando platos. Poder ir aclarando a la misma vez con el blanco. De la misma forma. Si no quiere ponerle blanco y quiere ponerle un poquito de ropa, violeta, lo puede hacer o azul. Cualquier color que permita que cambie el tono en sus piezas. Los trazos. Como usted prefiera. Si está usando crayola o algún de medio seco, puede lo que hace es que le cambia la presión de lo que está pintando. Pusieron violeta aquí en blanco y el próximo violeta. Siempre dejen uno blanco encima. Entre medio de los dos colores va a dejar un pedazo en blanco. Yo voy a seguir aclarando el violeta con el blanco para cambiarlo de tono en el mismo cándex. Tengo público tradicional, así que voy a traerle un taller de temas tradicionales para que se cubren también conmigo. Así que son locos con los temas tradicionales. Estoy preparando ya el calendario para la semana que viene. Trabajarlo mejor y si pueden prepararse mejor, perfecto. Usar un violeta. Usar un violeta. Espacio en blanco para no repetir. Violeta blanco. En el caso mío, separando las líneas, pues aquí yo voy a usar el violeta. Vamos a usar otro tono para hacer un poquito diferente. Si dejan el color sin mezclar, no importa. Ese efecto de color mezclado en el canvas es la intención que se vea. Pueden dar vueltas, le pueden tirar recto, lo pueden pintar parejo, no le va a afectar. Ok. Voy a poner un poquito de violeta aquí para cambiar el tono ahí. Ok. ¿Cuál es la pregunta ahora que vamos a hacer con los próximos colores? Tenemos dos opciones. Como tenemos verde, podemos utilizar mallenta, podemos utilizar rojo, pero podemos, como también podemos utilizar anaranjado o un azul, ok. Pero para que se vea esa mezcla, esa combinación buena para la vista, para que sea atractivo, yo les recomiendo que se mantengan en colores rojos. Detalle. En el caso mío, si le pasa esto, en esta explicación. Si yo pongo rojo aquí, pongo rojo acá, tengo dos espacios que se pegan, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Puedo utilizar, o uso otro color, tengo dos espacios del mismo color, ya sería un tercer color. Ok. En el caso mío, yo lo puedo utilizar. Si no tiene ningún color que se le vaya a pegar, pues, usted sigue con dos tonos. Digo dos colores, perdón. Ok. Ok. Como yo tengo que usar tres colores para el fondo, yo voy a arrancar con el azul aquí. Digo cinco colores ajo. Si está pintando sobre el negro, ve que apenas se ve, ese detallito es que yo quiero que usted ve así, no se preocupe si está pintando la parte de arriba del negro. Vieron que al no utilizar los colores de adentro, ya automáticamente los niños siguen saliendo, le siguen teniendo esa presencia en la pieza. Están calladitos me dicen, eso es que están concentrados. Entonces para cerrar la pieza, voy a hacer una combinación en mi pintura, con rojo y el mallenta. Voy a usar el blanco, pero como quiero que él coja otro tono, le voy a añadir un poquito de rojo para que coja ese brillo adicional. Voy a dar la pieza. No se peguen mucho a este, porque este tiene un detalle. Olvidé que les dije que esa línea tiene que ser gruesa. Si por alguna razón la tapo, le pasa un poquito de negro por encima, no se preocupe. Ese detalle es importante. Y ya está. Esa pintura en ese canvas, sin miedo. Después que no se pinte usted o pinta el sofá, no hay problema. Vamos pasando por la última área del color, que falta por pintar. Y ya terminamos el fondo. Vamos a ver cómo van. Estamos terminando ya. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. esta línea que trabajaron aquí es para los siguientes puede utilizar blanco directamente o si tiene algún marrón si usted hizo la línea en negro utilicen con material seco para utilizar el blanco el famoso blanco que todo el mundo dice que no se usa para nada si se usa para mucho, pues va a coger encima de negro y le va a pasar el color blanco porque esa es la soga, el hilo ese lo está amarrando puede pasar la línea solamente o le hacen la formita como si fuera la soga si quiere que sobresalga, si usa un color que no es marrón le pasa blanco para que se pueda ver mejor le da unos toquecitos en blanco ahí van, ahí van artista cuando termine tiene que firmar las piezas así que cuando me envíen esas fotos quiero ver esas piezas firmadas después de cada pieza ese pulso tiene que estar intacto así que tiene que ser una firma pero bien artística que bueno, ahora se haya oro de la Republicans km ¿Terminaron? Si tienen dudas escriban rapidito. Si terminaron está mi proceso pues miren cómo termina la pieza. Este proyecto, este taller pueden utilizarlo con cualquier fruta, lo pueden pintar con más de una fruta. Pero la intención es esa, después que dibujan la fruta dividen su espacio y se aseguran que los colores que van a colocar no peguen uno con otro. Eso es lo que hacemos en esa pieza. Le aplican el negro, luego del negro empiezan a pintar. La idea es que el negro se vea entre la pintura, no que se vea de trazos largos completos. Pero si lo quiere hacer con línea completa, lo puede hacer. Se va a ver muy bien. Nilsa ya casi. Que bueno. Hemos evolucionado bastante en cuatro talleres. Hemos practicado en diferentes formas de usar la brocha. Este fue el primer taller que trabajamos. Luego nos fuimos para debajo del agua, que trabaja el mismo concepto pero en diferentes direcciones. Y el de ayer que estuvimos explorando, más ilustrativo, pero jugando con la brocha dentro del camba. Volvemos al mismo concepto pero algo más contemporáneo, más vivo. Así que, los que han estado conmigo en los cuatro talleres, muchas gracias. Los que empezaron a llegar a nuevo, recuerden que están los videos grabados. Así que pueden trabajarlos. Y como les dije ahorita, pueden enviarlos para que yo los pueda ver. Así que esta es la pieza de hoy. Así que muchas gracias nuevamente. Felices como siempre. Envíen la pieza. Envíen su nombre para poder colocarla. Importante. Un detalle bien importante. Padres. Padres. Yo siempre les voy a preguntar si usted me autoriza a poner la foto de sus niños. Si usted por alguna razón no quiere, no se preocupe. Yo veo la foto. Veo el trabajo. Le damos nuestros detallitos, ¿no? Si quiere hay que mejorar algo. Pero usted me tiene que autorizar a poner la foto. ¿Ok? Así que nada. Qué bueno. Gracias. Gracias otra vez por permitirme llegar a ustedes. Y que compartamos con ustedes este ratito. Y por compartir arte conmigo. Ya yo espero que tan pronto esto se acabe, lo pueda ver a cada uno de ustedes en nuestras actividades que hacemos. ¿Está bien? Así que linda noche. Y nada. Seguimos en comunicación. Descansen. Bye. 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 Bye.